y hola hola como están bebecitas hermosas espero que se encuentren súper súper bien yo soy Tony y nada si eres nueva no olvides suscribirte ya que subo vídeo todos los días ahora sí sin nada más que decir espero que se la estén pasando súper bien y vámonos al vídeo al fin llegué a casa ya que llegar estaba súper súper cansado y súper estresado bueno le voy a mandar un mensaje a mi chiquita hermosa de que ya llegué hola mi amor oye ya estoy en casa vale me voy a duchar y voy a ver qué cena y ahorita te mando un mensajito te amo mucho chiquita hermosa listo con eso creo que quedará un ratito me está marcando qué raro pero bueno hola qué pasó mi amor chiquita hermosa ah sí sí llegué con bien no te preocupes de hecho te acabo de enviar un audio pensé que ya lo habías visto bueno igual ya llegué solo que te comentaba que ando un poco cansado y quiero pues nada darme un baño cenar un poco que de verdad me dejaste súper súper cansado en serio te amo mucho gracias por complacerme en todo muy chiquita hermosa no no sé qué creo qué pasó ah tú también te meterías a bañar vale está bien qué cómo cómo claro que quiere fotito amor obviamente no no cómo que hey no cómo crees que me voy a quedar con las ganas no entonces para qué me dices hey no no cuelga maldita sea ya colgó o sea me dice que se va a meter a bañar y me dice que si quiero ver le digo que obviamente quiere una fotita y después me cuelga porque es así conmigo porque siempre quiere ah porque siempre me tiene a su disposición es que es una chica tan hermosa tan linda no sé tan siempre tengo que caer en todas sus brumitas pero esta vez no me la va a hacer tiene que enviarme sí o sí una foto le voy a mandar un audio sí le voy a mandar un audio oye ya no estés jugando por favor neta envíame esa foto porque pues no sé para qué me estás diciendo que si quiero ver si al final no me vas a no sé me vas a dejar con las ganas quiero que por favor me envíes esa foto vale te estoy diciendo en serio ya se lo envié a ver qué dice es que me envió una un sticker de una carita enojada diciendo no pero es que no entiendo por qué me saca la tentación si al final no me envían nada qué hago qué hago qué hago otro audio sí le envío otro audio ok amor oye nena porfa envíame esa foto sí al menos una al menos que se vea tantito o sea sabes que me encantas me encanta tu cuerpo me encanta no sé me encanta todo de ti por favor baby bueno ya se lo envié ahora toca esperar a ver si quiere enviármelo igual le enviaré stickers sí varios stickers esta carita así como de el gato con botas con las ojitas hermosas esa un porfa y otro sticker de un bebé llorando listo con eso tiene que enviarme sí o sí esa foto así que no hay más me la tiene que enviar ya me respondió lo pensaré ¿cómo que lo pensará? no puede ser no 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 me está matando la intriga de saber si me la va a enviar le voy a enviar otro audio sí o sí mi amor ya por favor envíame esa foto porfa bueno ahorita que te bañes sí pi porfa no me tengas así sabes que no sé me entra mucha ansiedad cuando me dices que puedes enviarme algo y quieres enviarme algo porque sí que lo quieres hacer por eso me lo dijiste y no me lo envías o sea me siento así como que maldita o sea yo quisiera esa foto sabes que soy el fan número uno de todas las fotos que me envías mi amor bueno con esa con ese audio a ver qué me dice espero que sí me la mande porque no sé ya me dejó en la cabeza de que me puede enviar esa foto y yo me quedo como que creo que ya me respondió como que la pensará otra vez qué hago último mensaje último audio ya si no me lo quiere enviar ya que no me lo envié ya no lo voy a estar rogando ya me cansé de estar ahí no sé de muy berrinchudo así que último mensaje amor oye beba sabes que te amo mucho ¿no? sabes que yo respeto tu cuerpo respeto tu carita respeto todo de ti pero por favor necesito que me envíes esa foto quiero verte completita mi amor es que si supieras qué es lo que me causa tu cuerpo cuando lo miro es algo tan hermoso tan lindo tan no sé por favor envíame esa foto ya no me tengas así sabes cómo me tienes y es que lo que me cae más mal que sabes cómo me puedes poner y te aprovechas de eso porque sabes que me encanta sabes que me gusta sabes que no sé me provocas muchas cosas ¿vale? te amo mucho neta en serio por favor te pido te prometo te prometo que hago lo que quieras te lo prometo pero envíame esa fotito por favor yo sé que lo he visto muchas veces en persona pero es que tener una foto o sea no se compara porque la puedo ver a cada rato donde yo quiera y cuando quiera y como quiera y no sé por eso me encanta no me digas que no por favor mi amor preciosa chiquita bebé te amo mucho recuerda que igual si no quieres yo voy a respetar tu decisión ¿vale? porque pues es tu cuerpo y yo amo amo todo lo que tú haces amo de ti todo lo que tú eres y si no quieres enviarme esa foto no te preocupes igual te seguiré amando no puede ser a nada ¿ok? te amo demasiado mi chiquita bebé hermosa preciosa listo lo envié creo que con ese audio tiene que enviarme la foto sí o sí por favor ya no tengo más discurso que darle por favor que me envíe la foto no ha respondido ya escuché el mensaje pero no ha respondido porque maldita sea bueno igual me daré una ducha y tal vez si más noche me responda o algo bueno ni modo se intentó no se pudo bueno me iré a duchar listo ya acabé de ducharme creo que ahora sí me siento mucho mejor más fresco más relajado para ponerme a ver una peli en el sofá sí sí es lo que quiero ¿no? tengo un mensaje de quién será ¿qué? eso es una foto es una foto de me envió una foto para que se viera solo una vez mi noviecita hermosa mi chiquita preciosa hermosa me envió una foto para que se viera una vez eso quiere decir que que sí me envió la foto ¿será? ¿será que sí? ¿será que sí? bueno vamos a abrir vamos a abrirla porque ya no aguanto ya no quiero ¿qué? no es una carita sonriendo maldita sea ¿por qué me hace esto? amor ¿por qué me envías esto? o sea ya me habías volado ya me había ya me había alegrado mucho o sea pensé que si me habías enviado la foto neta que te pasas de lanza no sé me emocioné bastante yo pensé que si me habías enviado la foto no sé por qué eres así conmigo mañana vas a ver vas a ver que esté ahí mañana incluso yo mismo te voy a sacar la foto para no estarte pidiendo nada mucosa hermosa me encanta sabes que me encanta si por eso te aprovechas porque mi amor eres lo mejor que me ha pasado ya te dije pase lo que pase no me voy a enojar contigo aunque no me la quieres enviar estoy de acuerdo si no quieres ¿vale? pero igual mañana yo te saco una sí o sí un chiquita hermosa te amo mucho demasiado como no tienes una idea ¿vale? porfa eso nunca lo olvides y siempre voy a respetar tu decisión pase lo que pase mi vida eres lo mejor que me ha pasado y siempre va a ser así te quiero mucho 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 te amo demasiado mi vida bueno chicas hasta aquí ha llegado este video espero que les haya gustado bueno en lo que estaba grabando el mensaje Sopa la administradora del grupo me envió un mensaje me dice que una chica del grupo le mandó un mensaje que hoy cumpleaños así que pues nada le voy a mandar un saludote a la chica que hoy cumpleaños que se llama Milagros un saludo Milagros espero que te la estés pasando súper bien hoy en tu cumpleaños recuerda que te quiero mucho y pues nada te mando un abrazote así bien fuerte para que sepas cuánto te quiero vale espero que te la pases súper bien y pues nada te quiero mucho las quiero mucho y gracias por estar aquí en el video hasta luego y gracias por ver el video y gracias por ver el video y gracias por ver el video